Bueno chicos, el otro día me escribieron la gente guapa de SDN Art que ya sabéis que es una marca, tienen tienda y todo eso y me escribieron para mandarme alguna cosa y tal pues bueno, para que prueben sus productos y pues mandarme una cajita con cosas y cual fue mi sorpresa cuando lo que me llegó fue esto Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal El caso es que me han llegado muchísimas cosas y creo que da para haceros un vídeo enseñaros un montón de papeles, un montón de cosas que tienen porque hay cosas que yo no conocía para nada y a lo mejor os puede interesar conocer esta marca y conocer todos estos materiales, ¿vale? básicamente la mayoría son papeles de distintos tipos así que vamos a ir con ello Bueno, os voy a enseñar primero las cositas que me han llegado que ahora tienen cosas para hacer shaker esto me ha parecido una auténtica monada o sea, mirad esta cámara imaginad un álbum con esta portadita, con esta cámara bueno, yo que soy enamoradísima de las cámaras pues imaginad con esta cámara shaker porque esta madera pues perfectamente la podemos pintar, ¿vale? para que no sea de este color marrón, si no lo queréis y esto es exactamente igual para hacer shaker, pues con esto que parece pues como, no sé como para, le puedes hasta poner alguna foto de fondo o yo que sé ¿vale? tienen cositas así shaker pues siguiendo con las maderas pues también tienen estos tags y estas cositas y formitas de animalitos etc, etc que pueden quedar súper bien en los proyectos ya lo sabéis, estas maderas pues siempre son una monada ya pasando a los papeles os voy a enseñar lo primero una colección de papeles decorados que me han mandado que es esta que se llama Mi Querido Japón bueno, la colección me ha llegado con la colección en grande de 12 x 12 pulgadas una colección en chiquitín y con un paquetito de chapas os la voy a enseñar abriéndolo vienen 8 hojas en papel vegetal de 140 gramos la portada de la hoja impresa en papel de cuero natural de 250 gramos dos diseños impresos en papel cuero natural de 250 gramos una hoja de papel acuarela de 300 gramos para colorear ¿vale? me parecen súper bonitos pues evidentemente para un viaje a Japón me parece lo máximo pero es que la textura de este papel cuero es una pasada mola muchísimo el papel cuero entonces tienes por la parte de adelante que puedes perfectamente recortarle todas estas partes ¿vale? si quieres o simplemente usar la parte de atrás porque perfectamente para forrar y quedarnos con esta parte nos valen son los papeles así en papel vegetal molan un montón la colección pequeñita pues es exactamente lo mismo pero en pequeñito pero viene exactamente lo mismo luego os voy a enseñar todas las chapitas que vienen con la colección el papel en el que viene lo podéis utilizar perfectamente porque es el mismo papel cuero ¿vale? con el efecto cuero este y pues ya estáis viendo todos los diseños de las chapitas que para las portadas y todo eso pues pueden quedar súper monas dibujitos japos y kawaii vale me han mandado también un paquetito así de cartulinas lisas en colores pastelito estas ya las había probado ¿vale? porque ya tenía de una crop que hicimos que organizaron las midoritas y tal y bueno ya tenía unos papelitos de estos siempre vienen súper bien porque además para hacer tarjetas o para cualquier proyecto para hacer tags y bueno para cualquier cosa ya la veis un mini álbum pues vienen bien en colores pues naranjitas amarillos un color más tirando a marroncito claro verdes pues bueno colores así pastelito pasamos al papel tela este ya os lo enseñé en una ocasión lo tuve cuando estuve en Sitges la feria del 2019 y es el papel tela me parece una pasada me encanta este efecto la textura que tienes que me gusta muchísimo este papel tela luego pasamos al papel ondulado que este yo lo veo perfectísimo para lo mejor un lomito de un álbum y tal vienen tres colores un amarillo un azul como marino y un naranjita y es pues papel ondulado vienen seis hojas de 12x12 bueno estos papeles me han llamado muchísimo la atención porque mirad son papeles hechos con frutas o sea vienen en tres colores a mi me han mandado los cítricos que son como colores amarillitos el de kiwi y el de uva que es un color así como tostadito y son pues veis estos tres colores y están hechos con un porcentaje de residuo de fruta y me parecen súper curiosos y al tacto son papeles súper duritos de 300 gramos me parecen la bomba súper extraños bueno por aquí tengo otro tipo de papel que es el papel gold vale yo tengo de estos dos tipos el papel gold vintage y el gold normal vienen seis hojas en cada en cada paquete y son de 290 gramos y tiene como un brillo irisado como si tuviesen muchísima como si fuesen purpurinita me parece lo máximo incluso para troquelarlo y añadirlo en proyectos o yo que sé mirad el brillo que tiene que es una pasada luego otro papel así brillante es este de polvo de estrellas que es lo máximo yo espero que se esté apreciando en cámara el brillito y este es súper cuqui si queréis hacer un proyecto así muy cuqui muy cuqui pues este es perfecto y vienen seis hojas de 250 gramos luego tenemos por aquí el papel de acuarela de 300 gramos vale un papel gordito y pues el típico de acuarela pero en un formato pues 30 por 30 que para los manchurrones que yo hago pues perfecto este me parece lo máximo que puede haber o sea este yo creo que es el que más me gusta de momento que es este el de madera clara o sea papel efecto madera pero efecto madera que lo flipas es de 250 gramos y vienen también seis hojas y me parece súper bonito a mi es que todo lo que es así muy de madera me encanta y ahora vamos con con los papeles cuero que esto me parece también la bomba vale tenemos por aquí cuero gris que ya os digo que son de 250 gramos y vienen pues como siempre seis hojas en cada paquete tenemos también el cuero otoño cuero crema cuero turquesa y cuero natural o sea mirad como se nota la la textura del papel o sea me parece la bomba estos tipos de papeles a los proyectos le dan un toque súper diferente no siempre las mismas cartulinas o tal o sea me encanta os estoy flipando con todo lo que me han mandado desde aquí gracias porque estoy vamos enamoradísima de todos estos papeles encima los colores ya estáis viendo que son muy muy de mi rollo me encantan vamos ahora con colores pastel por aquí unas cartulinas pues en un color como melocotón así melocotón clarito y un verdecito clarito así color pues pastel vale colores pastel y pues por aquí tenemos papeles acabado mate hecho a mano de 300 gramos o sea súper gorditos yo es que utilizo muchísimos estos papeles para ya directamente la estructura porque son tan gorditos que te sujetan bastante y pues vienen 5 hojas de cada vale en estos de papeles acabado mate hecho a mano por aquí tenemos otros dos papeles especiales que este es fibra de oro y fibra de plata y espero que estéis apreciando o sea la locura que es esto o sea me parece la bomba que cantidad de papeles distintos de tipos de acabado y tal me parecen una pasada y los los que tienen brillo o sea tienen una selección de papeles impresionante tienen todavía un montón de cosas más en su web que os la dejaré abajo y y me parcelo más yo de ellos ya he probado el papel de tela que es preciosísimo o sea el efecto tela con esa textura me encantó y también he probado yo creo que era el de acuarela que para los sellitos va de lujo porque además es bastante gordito y aguanta pues el agua súper bien así que nada estoy deseando probar todas estas cosas que evidentemente pues lo incorporaré a los proyectos así que pues feliz quería enseñar pues quería enseñaros todos estos papeles por si os puede pues interesar ver la web que oye que de lujo vale a veces podemos combinar estos papeles con papeles de colecciones y queda un proyecto pues diferente a todos siempre usar solamente la colección así que yo recomiendo la web la dejo abajo y pues nada desde aquí ya está pues ya está un unboxing de papeles bonitos y y nada chicos así que nada chicos hasta aquí espero que os haya gustado que os pueda servir la información que os he dado que conozcáis estos papeles que merece la pena por lo menos echar un ojillo a la web gracias por estar aquí chicos por aquí os dejo mis botones de suscripción por si todavía no te has suscrito no sé a qué esperas por aquí hago un montón de vídeos cada semana y por aquí te dejo otro vídeo si te apetece pues seguir un poquito bicheando cositas de las que hago así que chicos gracias por estar aquí que os mando un besito muah y y Gracias.